Sí, 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 ahora voy a tomar lista. El 22 de mayo, el 22 de mayo fue el Día Internacional de la Diversidad Biológica. A ver, uno de ustedes que, sí, 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 Isabel, un ratito, esto, uno de ustedes que pueda entender qué significa diversidad biológica, levante la mano para yo darle permiso para poder hablar, levante la mano. A ver, alguno de ustedes que, ah, Eliel, a ver, Eliel. Mis, yo creo que es muchos, variados. Diversidad, muchos, variados, bastantes, muy bien. ¿Qué más? Biológica, ¿qué será? ¿Alguien sabe? A ver, ya respondió bastante. ¿Tiene un ecosistema? A ver, a ver, ¿alguien sabe? ¿No? Ya. A ver, ¿qué decías, Eliel? ¿Qué decías? ¿Un ecosistema? Biológico tiene que ser, tiene que ver con bio, vía, vida, vida. Ah, de la biodiversidad. Ajá. Ahora sí, silencio. Diversidad biológica, o sea, todos los seres en el mundo que tengan vida. Y cuando hablamos de todos los seres en el mundo que tienen vida, hablamos de las personas, hablamos de los animales, hablamos de las plantas. De las plantas. ¿Verdad? También hablamos de esos animalitos que no se ven, y que son minúsculos, y que solamente con el microscopio los podemos ver también, porque también son vivos. Ah, sí. ¿Verdad? Silencio, Pedrito, silencio, mi amor. Entonces, eso es el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica. Ese día fue el 23, pero también hay una, otra fecha que se nos acerca. Entonces teníamos una fecha de acá de mayo y otra fecha de junio. El 5 de junio se celebra el Día Mundial de Medio Ambiente. Y tiene que ver con la diversidad biológica. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el medio ambiente tiene que ver con todo lo que se refiera a cuidar un lugar bueno, o sea, el planeta, para poder vivir bien. Entonces, teniendo en cuenta esas dos fechas, es que yo pensé hacer un proyecto con nuestras plantas. Pero antes de... El 5 de junio es mi cumpleaños. Ay, nos van a hacer recordar, a ver, ¿quién me puede hacer recordar esto? A mi mamá, que es el cumpleaños de mi mamá. Ya, para poderlo saludar a Pedro, ¿verdad? Pedrito, es tuyo, ¿no? O de Juan Pedro, ¿de quién es? De Juan Pedro. Juan Pedro. De Juan Pedro. Porque de mí es... Ahorita lo voy a apuntar. 5 de junio, Juan Pedro. Para poderlo saludar. Silencio. A ver, ¿qué hará que levantó la mano? Venía más cerca a mí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No, no. ¿Te has olvidado? Sí, ya te he dicho. Este miércoles. Ah, oh, y justo tenemos razonamiento verbal. Vamos a estar juntos. Este miércoles es 27. Este mi, pues si acaso todos los días vamos a estar contigo. Menos el jueves. El jueves no. Perdón, el viernes no. El viernes no. Ya, muy bien. Chicos, sacamos nuestro cuaderno de comunicación. Sacamos nuestro cuaderno de comunicación. Y vamos a hacer algo muy especial, porque esto, terminamos rápido eso y les muestro el video. ¿Lo han visto? ¿Han visto el video que les puse? ¿Quién lo vio? Ajá, uno. Muy bien, muy bien, Josías. Muy bien, comunicación, Angeli. ¿Nadie más vio el video? ¿Nadie más vio el video? ¿Nadie? Ah, Asher. Muy bien, muy bien, Camila. Bueno, los que no han visto, lo vamos a volver a ver. Abran su libro rápido, su cuaderno de comunicación. Rapidito. Vamos a escribir y vamos a adornar nuestro cuaderno, porque es el Día de la Biodiversidad Biológica. Y tiene que ver con todo lo que tenga vida. Y el 5 de junio es el día de, ¿qué cosa? A ver, el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que todas estas dos fechas se relacionan. Así como los diptongos que unen. Así. Los diptongos unen, ¿verdad? Bueno, estas dos fechas van a unir el trabajo que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a poner de título, de un título titular. Muy grande y bonito. El Medio Ambiente, dos puntos, un tesoro. ¿Ya? A ver. Ven, voy a escribir. El Medio Ambiente, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? El Medio Ambiente, dos puntos. El que puede continuar acá. ¿Qué parte no lo escriben por la computadora? Un tesoro. Mis coperos no me acuerdo, ¿no? Sí, mi amor. Yo creo que sí lo vamos a poner en la computadora, ¿ya? ¿Qué les parece? Vamos a compartir en la computadora, ¿está bien? Vamos a escribirlo en la computadora, ¿ya? Pero, por favor, lo escriben rápido, ¿ah? Vamos a escribir, a ver. Ah, pizarra. ¿Dónde está pizarrita? ¿No hay pizarra? No hay pizarra. ¿Qué pasó? No hay pizarra. Sí, no se nota porque dice el Medio Ambiente, dos puntos, que parece una U, pero no se ve la verdad. Sí, dos puntos es. Dos puntos, un tesoro. Les voy a dictar. El Medio Ambiente, dos puntos. Un tesoro. ¿Ya? El Medio Ambiente, un tesoro. Y vamos a poner, y vamos a poner, vamos a poner también el propósito, el propósito de nuestra clase. Ustedes saben que siempre debemos poner eso, ¿verdad? Propósito. Propósito. Dos puntos y escribimos. Quiero ver los, quiero ver los, quiero ver las caritas, quiero ver las caritas. Muy bien. No, me dejen de ver, por favor, quiero las caritas. Eliel, Angelina, Kevin, Juan Pedro, Angelí. Muy bien, quiero verlos, porque ustedes me ven graciosos, ¿no? Yo no los puedo ver. 10, 10, 10. Listo. Acá hay solamente 17, faltan 3, 4. Hoy día, ¿qué pasó? A ver, listos, ¿ya? Escribieron el Medio Ambiente, un tesoro. ¿Sí? Ahora ponemos debajo propósito. Dos puntos. Un, un o un. Un, un. Un. Nuestro propósito, nuestro propósito básico, básico, va a ser, pongan, conocer, 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 Misael, apaga tu micro, conocer, se empieza con mayúscula, conocer, qué, qué, con tilde, qué, plantas, conocer, qué plantas, podemos, 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 conocer, qué plantas, podemos, cultivar, cultivar, en casa, en casa. punto final, punto final, punto final, eso es, acabó el propósito, a ver, Pedro Sagastei, ¿qué quiere decirme? mi abuelo, mi abuelo ha plantado cualquiera, cualquier planta en el techo, en casa todavía, ahora lo vas a hacer tú, ya, vamos a aprender a hacerlo nosotros, aunque usted ya lo sabe, pero de todas maneras, eso nos va a recordar, ya, listo, ahora escriban, debajo de eso, vamos a dejar, dos renglones, dos renglones, y debajo de los dos renglones, escribimos lo siguiente, el 22, perdón, el 22 de mayo, el 22 de mayo, o sea, se escribe mi amor, el 22 de mayo, es el día, día, con G mayúscula, día, es el día, es el día, internacional, internacional, ¿me puede repetir? el 22 de mayo, es el día, internacional, de la, de la, diversidad, diversidad también con D mayúscula, diversidad biológica, diversidad biológica, biológica, también con B mayúscula, Pedrito, ¿qué pasó? En diversidad, B chica o B grande, B chica, V, V, así se llama, V, diversidad biológica, biológica también, con B grande, con B labial, ¿listo? punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido, el 5 de junio, el 5 de junio, es, 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 el 5 de junio, es, el día, día también con mayúscula, día, mundial, así, mundial, día mundial, con M mayúscula, día mundial, del, medio ambiente, del, medio ambiente, del, medio ambiente, ¿todo bien? ¿hasta allí? ¿Domis? ¿Domis? ¿Lo pongo junto? El 5 de junio, es, el día, mundial, del, medio ambiente, medio ambiente, dos palabras, medio ambiente, ¿está bien? Muy bien, punto y seguido, por eso, vamos a realizar, este proyecto, nada más, por eso, vamos a realizar, este proyecto. ¿Mil, cuál es primero, punto y seguido, o por eso vamos a realizar, punto y seguido, por eso, por eso, vamos, a realizar, este, proyecto. Apague su micro, Olivia, Miguel, apague el micro. Gracias, por eso, vamos a realizar, este, proyecto. proyecto. ¿Listo? A ver, Pedro, hoy, Pedro, hoy día amaneció, preguntó, ¿qué pasó, Pedrito? en proyecto, C, doble, L, Y, mi amor, Y, proyecto. Listo, ahora, escúchenme, ¿ya terminaron? Bueno, eso les alcanzó en una página, ¿verdad? y esa página, como son dos fechas que tienen que ver con la, con la, con los seres que tienen vida, ¿sí? Y el cuidado que debemos tener, vamos a decorarlo ya en sus casas, ¿ah? Ahora no, en sus casas lo vamos a decorar con flores, con plantas, con animalitos, con todo así, bien, bien. Por ejemplo, yo le voy a poner, acá le voy a poner un lindo árbol, un arbolito que me va a hacer así, y así, de repente, y le voy a poner muchas hojas, hojas, le voy a poner por acá, acá, después por acá le voy a poner pasto, voy a poner flores, de repente por acá voy a dibujar una mariposita, que está volando, me hice una pregunta, por acá también le puedo poner, pajaritos, y voy a decorar toda, toda mi página, con todos los seres vivos, ah, acá puedo dibujar de repente, yo lo puedo decorar como en invierno, y aquí ahorita estamos en invierno, los árboles, pollando sus hojas, un gusanito también puedo ponerlo, porque es un ser vivo, ¿verdad? Sí, una pregunta, un ratito, de repente por acá, puedo colgar una arañita, una arañita, porque también es un ser vivo, muy chiquitita, pero siempre, ya está, es una arañita también, ¿verdad? es un perrito, todo lo que ustedes quieran, que sean seres vivos, ¿está bien? muy bien, eso lo van a decorar bien bonito, porque hay dos fechas importantes, en nuestro calendario, ahora listo, hay algunos niños, que no han podido ver el vídeo, entonces yo voy a hacer que puedan verlo, ojalá pueda, ¿qué pasó él y él? ¿Puede repetir el propósito? Esto se me ha devolvido un poquito. Conocer qué plantas podemos cultivar en casa. Conocer qué plantas podemos cultivar en casa. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora voy a tratar, a ver si puedo, de compartir ese vídeo. ¿Ojalá puedo? Una pregunta. Un ratito, por favor. Un ratito. Aquí está. Se demora un poco, ¿no? Se demora un poquito. A ver, ya, listo, listo, listo. Ahí está. Vamos a mirar, para algunos, que no han podido ver, lo que este señor, esta página se llama La Huertina de Tony. Me gusta esta página, porque ponen, cómo se cultivan muchas cosas, de manera natural, no con tantas cosas químicas. Y entonces, él lo hace muy bien. Por eso es que, me gusta, me gusta esta página. Y ahora lo ha puesto, una manera de que los niños, ustedes, puedan sembrar también. Ahí está. Vamos a escucharlo, ¿ya? A ver. ¿Qué? yo soy La Huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más, donde ahora, que toca estar en casa, podemos dedicarnos un rato a disfrutar de la jardinería y de nuestros hijos. Y por eso, he decidido hacer este vídeo en colaboración de Mano a Mano, sobre... Sí, puedo subirle un poco el volumen, me escucho. Sí. sin necesidad de salir, pero para poder disfrutar de toda la magia de la naturaleza. No escucho bien. Bueno, no escucho tanto ya. Siembras habitual, pero en este momento, muy importante pedirles a nuestros hijos que nos ayuden a preparar los semilleros y los bancales. Como veis, aquí tengo las herramientas de mi hija que me está echando una mano en este momento. Sin embargo, si no tenemos puerta al jardín y estamos en casa, este vídeo es para nosotros. La cocina puede ser el sitio perfecto para experimentar y enseñarles lo bonito de ver que sea una semilla o desarrollarse una planta. Vamos a ver siete ideas que podéis usar en vuestra casa, en vuestra cocina, para experimentar con plantas. Una de las ideas más fáciles y rápidas que podemos hacer para entretenernos y entretenernos nosotros mismos es rebrotar plantas que ya tengamos en casa, en nuestro frigorífico. Por ejemplo, para ello, podemos coger una lechuga, un repollo, una cebolla, ajos, ampios, piñas, zanahorias o incluso hasta una remolacha o incluso jengibre. Cortamos la base de cada uno de ellos y los podemos poner en un cuenco con un poco de agua. Debemos vigilar siempre que esté húmedo y a partir del segundo o tercer día veremos cómo nuestras plantas empiezan a volver a brotar. Es mágico. Si queréis más detalles de cómo podemos hacer cada uno de estos experimentos, tenemos varios vídeos en el canal de la huertina de Toni. Además, estas plantas que rebrotamos podremos consumirlas y disfrutar cada mañana de ver cómo crece una nueva planta. Seguro que todos en casa tenemos un montón de frutas en nuestros fruteros o en nuestros frigoríficos para el postre o para picar entre horas. Muchas de estas frutas podemos germinarlas en nuestra casa de forma muy sencilla y sin necesidad de muchos cuidados. Eso es un higo. Una vez que hemos consumido la fruta podemos animar a los más pequeños a que intenten germinar esas semillas. Podemos germinar limones, aguacates, mangos, manzanas, peras, fresas, higos, incluso tomate. Eso quiero. Y que tenga hueso, semillas se puede... Una fresa. Para ello muchas de ellas solamente necesitan que les proporcionemos oscuro. Oh. Así que quieres hablar. Ay, eso es un... Aquí tienes tres mitos que son completamente falsos. Ya, eso es un aviso de... Es un aviso publicitario que siempre se pone... Humedad y un poco de humedad para que empiece todo el proceso de germinación. Así que los envolvemos en un papel de cocina y que tengan buenas temperaturas. Que dentro de casa seguramente esto es muy fácil. Aunque de todas estas semillas que os estoy comentando algunas pueden tardar algo más de tiempo en germinar, en pocos días veremos cómo empiezan a brotar las primeras raíces y los primeros tallos de nuestras plantas. Tenéis un montón de ideas y de vídeos en mi canal de la huertina de Toni. Si en nuestra cocina tenemos una ramita de cualquier aromática, si tenemos, por ejemplo, ramas de albahaca, ... Algunos pueden tener de repente, la mamita compró culantro y el culantro viene con su raícita o con su tallito así, entonces eso lo podemos poner en agua y empieza a salir la raíz. El perejil también, ¿ya? Mis, yo ya vi ese vídeo y ahorita lo he compartido en el whatsapp de cuarto grado por si acaso para los que no han visto he puesto el link. Muy bien, hijito, gracias. Pero ahora sí, silencio, por favor, continuamos, ¿ya? Tomillo o romero en nuestra cocina para aperezar y preparar nuestros platos una forma muy interesante de entretener a los niños y que a partir de una rama podemos obtener nuevas plantas y reproducirlas por esqueje es poner estas ramas de aromáticas simplemente poniéndolas en un vaso con agua y en unos días sacarán nuevas raíces lo que dará lugar a una nueva planta que podréis poner en una maceta en vuestra casa. Por otro lado, podemos acelerar este proceso con un enraizante casero hecho con lentejas súper sencillo que también tenéis en el canal de la huertina de Tony. esta actividad os aseguro que les va a encantar porque cada mañana vamos a ver a través del vaso como nuestra rama va sacando nuevas raíces para convertirse en una nueva planta. Durante estos días y aprovechando miren lo que van a hacer ustedes también. En la cocina que vayamos consumiendo podemos aprovechar y ser creativos y reutilizar estas botellas para crear verdaderas obras de arte. Podemos pintarlas, darles formas originales y convertir... ¿Sí, Camila? ¿Tenis? ¿Quieres decirme algo, Camilita? No. No, no. Ah, ya. No. Ya. Miren, chicos, todo lo que podemos hacer con una botella así. Yo les he puesto una botella de esta manera pero si hay alguno que quiere ponerla con todo le podemos abrir un hueco. Es un poquito más complicado. Definitivamente el corte tiene que ayudar papá, tiene que ayudar de todas maneras a una persona mayor. Estos huequitos que les he hecho también tiene que ser una persona mayor. Pero ya ustedes la decoración lo van a hacer porque eso sí antes del 5 de... para el 5 de junio quiero que estén sus proyectos listos. ¿Entendido? Continuado. Las divertidas macetas para plantar luego que vayamos germinando en plaza o incluso esos esquejes que os comentaba antes que se han convertido en nuevas plantas. podemos hacernos con latas, con botellas, con envases... Ahí os dejo la imaginación de cada uno y la inspiración para convertir estos envases en divertidas macetas. Pasaremos una tarde fantástica y muy... ¡Ay, los niños! Esta actividad que os voy a comentar les va a encantar o por lo menos a mí me ha encantado. Para ello necesitaremos un poco de sustrato y unas semillas de pasto o de trigo. Si no tenéis o no queréis pedir no os preocupéis. Siempre podemos sustituirlas por lentejas para germinar. Cogemos una botella de plástico de agua de 3 centilitros y la cortamos por la mitad. Con el tapón podemos hacer una nariz y luego podemos ponerle unos ojos y si no tenemos pues con un papel se los podemos hacer o con un rotulador se los podemos dibujar. Como os digo ponemos un poco de sustrato hacemos. Chicos todo este vídeo ya se los he colgado también. Todo eso lo vamos a hacer pero no no todas las macetas por supuesto ahora si ustedes desean lo pueden hacer pueden hacer todas las macetas que quieran. ¿Listo? Chicos entonces una pregunta ¿de dónde vamos a sustentar tierra? ¿Tierra? A ver tú nunca no tienes ningún tipo de maceta en tu casa ¿saben qué? Lo que yo les he dicho yo he hecho esto yo tenía una maceta que no usaba que no usaba la tierra y estaba toda seca entonces comencé a juntar en esta maceta y cuando zancochábamos huevos lo lavé el huevito lo sequé y el huevo las cascaritas los he ido colocando acá entonces yo tengo mi tierra mezcladita con cascarita de huevo que le va a hacer de mucho alimento a la planta y también cuando encuentro yo por ejemplo pelo mi papa la papa para freír la papa la pelo la cascarita la lavo la pico y la echo acá o si no la entera nomás y lo tapo bien para que eso sirva de abono ¿de dónde puedo conseguir la tierra? de otra maceta que no me sirva o de algún vecino que de repente tiene o de repente por ahí salió alguien a la calle la mamita a comprar algo que necesitaba y puede pedir qué sé yo al jardinero o en la tierra del jardín de afuera de la calle un poquito y podemos sembrar ¿qué vamos a hacer? todos con nuestro con nuestro envase los que tengan quiero saber un ratito quiero saber ¿quiénes tienen alguna semillita o alguna planta? miren esto yo lo puse el día sábado y miren le creció le creció con agua y le creció le creció unas ramitas chiquititas este trozo de apio yo pensé que no iba a salir y lo puse por si acaso y miren le ha crecido sus hojitas pequeñitas ya le creció este este poro también lo puse así y ha empezado a crecerle un poquito ven acá están un poquito de raícitas y esto de estas hojitas de acá se están doblando ¿por qué? porque van a empezar a crecer o sea podemos mamá mi mamá va a hacer va a hacer hoy día una rica sopa y va a usar apio mamá la parte de abajo del apio esto de acá déjamelo pero ¿para qué hijito? ¿para qué hijita? para poder sembrar mami ¿tú quieres comer apio fresco? sí claro porque está caro ahora ha subido está bien entonces ponlo mamá me dejas un poquito y yo lo voy a sembrar y voy a poner y vamos a poder después de un tiempo cultivar nuestras nuestro propio apio para hacer una rica ensalada de apio a ver ¿qué tienes tú Luciana? ¿qué es? ¿qué es Lucianita? no te escucho mi amor no se escucha ¿fresas? 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 ¿sí? ya las fresas ¿ya viste ya viste cómo estaba por favor un ratito Miguel ya vieron ustedes cómo el señor este de la huertina de Toni un ratito Angelina un ratito mi amor ya saben cómo pelaba despacito las cascaritas y los y lo puso sobre la tierra y lo tapó bien ¿verdad? igualito podemos hacer entonces en estos momentos yo agarro ¿han traído lentejas algunos de ustedes o no? ¿qué han traído? ¿qué? a ver Angelí ¿qué tienes? ¿qué has traído tú? ¿qué has traído Angelí? ¿qué es mi amor? no lo veo de acá uva ah uva la pepita entonces la pepita ¿no? sí vamos a tener que pelar aunque no es época para sembrar uva me parece pero bueno vamos a hacerlo pues a ver Camila ¿qué trajiste tú? ¿qué tienes a la mano? tengo rabanito excelente apio ya muy bien miren el rabanito muy bien mira Camila mira Camila hay chispas a ver suéltate 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 ya miren le saqué le saqué la tapita del rabanito y lo he puesto a remojar en un poco con un poquito de agua varios días cuando ya esté remojadito varios días y estés viendo que le crece un poquito de hojitas ¿sí? lo que haces ahora es sembrar ¿ya? entonces yo voy a coger mi ahorita lo van a ver ahorita se los voy a enseñar mi maceta yo también voy a adornarla yo también la voy a decorar mi maceta ya le estoy echando tierra ¿ven? ya le estoy echando tierra sigo echándole le eché un poco más y como este de acá mi rabanito ya me ha le ha salido ya le ha salido ramitas hojitas ya lo puedo sembrar lo pongo acá lo pongo acá y le sigo echando tierra alrededor y sí hay que echarle agüita agüita para que esté húmedo y siga creciendo ¿está bien? Miguelito ¿tú qué trajiste? un envase de comida ¿no? de carne ¿no? Miguel a ver ah también eso ya ¿no tienes tierra mi amor? Miguelito ¿no tienes tierra? mis tengo un poco de mi otra planta ya muy bien lo tuyo Luciana Lucianita tú tienes que pelar eso es con ayuda de tu mami mira cómo lo ha hecho en la huertina de Toni cómo ha pelado delgadito delgadito la tapita de las la cascarita de la fresa y la agua después de la clase porque ahorita mi mamá excelente sí está bien a ver Misael ¿qué estás haciendo? ¿qué ¿qué semilla vas a poner Misael? ¿qué semilla? cuéntame limón limón oh muy bien tienes que dejarlo húmedo ¿ya? tienes que dejarlo húmedo mi con el tomate ah el tomate ¿has visto cómo ha sembrado el señor el señor de la huertina de Toni? ¿lo has visto? haciendo la mitad de tomate una rodaja una rodaja nada más y lo pone ¿verdad? y luego cuando crezcan por favor me van a invitar una rica ensalada de tomate ¿ah? mínimo ¿sí? y una limonada Misael ¿ya? ¿sí? también Lidia ¿qué tienes Lidia? ¿qué has traído? ¿alguna semilla Lidia? el que no tiene puede yo tengo apio tengo ¿cómo se llama? tomate tengo limón tengo también el otro ¿cómo se llama? rabanito excelente yo tengo todo eso también lo voy a sembrar tú Josías ¿qué has traído? ¿qué tienes? Miss yo todavía mi papá recién me está dando las semillas no hay problema no hay ningún problema escuchen chicos escuchen alguno no tiene nada pero puede tener un frijol o dos frijoles lo sembramos acá y el frijol crece crece bastante miren yo ya sembré esta solamente un rabanito va a poder entrar pero de ahí de este de este uno me va a salir un montón de rabanitos lo voy a tapar lo voy a tapar a ver espérense un momentito que ahorita se lo dejo se los enseño tapadito y se quitan un frijol ¿eh? ajá muy bien el frijol ¿cómo lo siembro? espérate un ratito el frijol tiene primero que remojarlo en agüita así como yo estoy remojando el apio para que empiece a salir a abrirse sus dos tapitas se abren un poquito y empieza recién a salir el tallito ahí es el momento de que tú puedas sembrar ¿sí? chicos yo ya sembré mi rabanito ahora lo que me falta es echarle agua para ver que vaya creciendo la próxima semana vamos a ir observando cuánto ha crecido nuestra planta ¿ya? ahora les digo una cosa después ustedes vieron cómo los adornaron sus macetitas le pusieron ojitos ay mis pero yo no tengo para comprar ojitos no importa yo tengo una hoja blanca y le pinto unos ojitos y con la tapita de mi botella le pongo su nariz y le pongo con hilitos de repente su boquita que está feliz porque es una macetita feliz ¿ya? Miguel también podemos también podemos hacer macetas así de vegetales le sacamos todo lo de adentro claro así como viste el pimiento ¿verdad? ¿sí? había lógico todo está en que podamos imaginarnos y hacer algo bonito ¿ya? oigan chicos esto va a salir fenomenal yo sé que va a salir excelente solamente muestren así las cosas que han traído para que salga en la clase lo que ustedes tienen para para mostrar para sembrar y luego y luego van a ver cómo crece y cada vez que yo le diga chicos tal día nos enseñan cómo va creciendo y ustedes me van a ir enseñando y lo van a decorar bonito ¿está bien? ¿sí? ahora recordamos el 22 de mayo ¿qué se celebra Luciana? ¿qué se celebra el 22 de mayo? a ver el día de la a ver no te puedo escuchar corazoncito ya vamos a pedir a otro niño ¿ya? ¿sí? a ver Nicole Castillo ¿es no? a ver el día no prende la diversidad biológica muy bien el día de la diversidad biológica y el 5 de junio ¿qué se celebrará? a ver ¿quién sabe? levante la mano el día el día mundial de la ciudad no 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 falló falló tiene que levantar la mano primero se levanta la mano a ver Miguel ¿qué se celebra el 5 de junio? aparte del cumpleaños de Juan Pedro ¿no? el día mundial el día mundial del medio ambiente claro son dos fechas importantes por las cuales nosotros vamos a empezar a cultivar nuestras propias plantas para que ya mamá no tenga que ir a comprar al mercado el apio sino mamá no te preocupes acá hay apio en la casa ay pero ahora quiero rabanito también tenemos rabanito mami también y pero se me antoja un jugo de fresa mmm que rico con leche tenemos fresa mami también hemos sembrado en nuestro huerto de la casa ¿está bien chicos? ¿sí? así que vamos a poner manos a la obra hoy día y terminamos imagínense nuestra clase solo ah por si acaso todo me lo pintan me lo adornan bien bonito porque esas son dos fechas muy pero muy importantes la última Pedro Sagastegui que hoy día ha estado de preguntón vamos Pedrito cuéntame que cosa quieres mi amor ¿en qué día se va a terminar esto? el 5 de junio debemos tener la presentación de las plantitas decoradas pintadas todas bien bonitas las macetitas y con la planta que ya esté creciendo ¿ya? ahora si no creció o si algo pasó puedo sembrar lentejitas las lentejas crecen rapidito también ¿está bien chicos? una pregunta mi yo puedo hacer de la botella puedo hacer de varias maneras de formas claro que sí claro que sí para eso les he mostrado el vídeo también porque yo he hecho estoy haciendo de un ratón está excelente muy bien ¿quién puede hacer de un puerquito o de un elefante con su trompa de la forma que ustedes quieran ¿ya? muy bien chicos nos vemos mañana ¿verdad? nos vemos mañana chao Dios les bendiga nos vemos chao chao hijitos chao 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 Gracias.